Animales que no sabías que existen. Dugongo, un mamífero marino que vive en el Océano Índico y en la costa este de África. Es un animal muy poco conocido que se encuentra en peligro de extinción. Los dugongos pasan la mayor parte del tiempo solos o en parejas, aunque a veces se reúnen en grandes manadas de un centenar de animales. Escribe en comentarios si a ti también te gusta pasar tiempo en solitario como a este animalito.